Un hombre desconocido fue ultimado a balazos y quedó tirado en la vía pública de la colonia Vicente Lombardo Toledano, ubicada frente a Ciudad Industrial, en la zona oriente de la ciudad de Morelia. El móvil del homicidio es ignorado, comentaron las autoridades policiales. Los hechos se registraron la mañana del martes anterior sobre la calle Onmecas, esquina con Francisco Matos Coronado. Se apreció que el oxizo era de complexión delgada, tenía entre 35 y 40 años de edad, era moreno y de cabello negro con corte tipo militar, vestía sudadera azul, pantalón de mezclilla azul y calzado deportivo Nike color negro. Policías locales acordonaron el área y después arribaron los agentes y peritos criminalistas de la Fiscalía General del Estado, mismos que hicieron las correspondientes investigaciones y trasladaron el cadáver a la morgue para la práctica de la necropsia de ley.